Desde el bosque ahí va Tarnak que se ha ido de Figo, Kovac sigue acumulando, hombre es el Bayern arriba, Sañol, Sañol ya la va a poner en el área de Madrid, ahí va el balón de Sañol, tocó pabón, Pizarro, Pizarro en palma, la estrello en Salgado y es, vamos a ver que es penalti, penalti de Salgado de la bala, que remató, penalti de Michel Salgado, penalti a favor del Bayern de Múnich, lo está indicando, ahí le han visto Fernández Marín que le dio en el brazo, una especie de zamorana, como se conoce a ese golpeo, Salgado recibe las explicaciones pero no le hacen ninguna gracia y ahí tienen el lance, el disparo de Balak, el balón lleva tanta velocidad que se puede interpretar de las dos maneras, que a Michel Salgado no le da tiempo a quitar el brazo o que Michel Salgado ha sido tan rápido que veía que el balón iba a gol y saca el brazo, evidentemente hay un gesto casi instintivo que se ve en la repetición, lo hemos visto, que Michel Salgado saca el brazo, pero lo que te hace dudar es que el zapatazo de Balak era tan rápido y tan fuerte que bueno, hay que tener una gran intuición en este caso de Salgado, casi de portero, ahí lo vemos, insisto, en la repetición lo que no se aprecia es la velocidad con la que iba el balón y lo rápida que ha sido la jugada, eso es lo que hace dudar, o lo que nos hace dudar, un penalti discutible. Y que va a intentar transformar Balak, ahí tiene al jugador alemán, César debajo de la portería, gol, gol de Michel Balak, se acaba de adelantar el Bayern de Múnich al Real Madrid en la final del trofeo del centenario, poco ha podido hacer César, con el lanzamiento certero de Michael Balak, ahora felicitado por Pizarro, ese es el golpeo de Michael Balak, sin posibilidad alguna para César. Gritos de fuera, fuera, fuera en el estadio, cuando vemos repetida de nuevo el lanzamiento del penalti de Balak, impecable, como decía José Antonio, sin ninguna opción para el guardameta, y repito, gritos de fuera a fuera en el Bernabéu, evidentemente, el Madrid nunca hace nada, nunca, nunca, con este equipo difícil. Jugando con relativa comodidad al Bayern, que además lo sigue haciendo francamente bien, salvo en los primeros instantes de esta segunda mitad. Qué buena la acción de Salihamisic, Pizarro, Pizarro con Salihamisic, y el gol, el golazo del Bayern de Múnich, segundo del equipo alemán, y el gol de uno de los mejores, si no el mejor, hoy en el cuadro múnich, es Hasan Salihamisic, que acaba de poner tierra de por medio en esta final, después de este jugadón, él lo ha fabricado, y Pizarro le ha devuelto para que concluyera, para que rematara la faena con el segundo tanto de la noche. Gran jugada de Salihamisic, que además lo está haciendo muy bien durante todo el partido, ahí la felicitación de Balak, y ahí el protagonista del segundo gol, que esperemos no haya sentenciado todavía el Real Madrid. Había demostrado intención, voluntad, aunque no ha encontrado nunca el camino, la prueba es que no ha gozado de una sola oportunidad en esta segunda parte, incluso diría que en el último... Buena la apertura para Figo, le va a doblar Solari, continúa Figo, Solari, llega Sañol, buen partido también de Willy Sañol, recupera no obstante Figo, Zidane, Zidane, con él está fin, Zidane para Raúl, Raúl para Zidane, Zidane para Morientes, Morientes trata de irse... A mí no me lo ha parecido... Ha citado penalti de Kovac a Morientes, Fernández Marín, a mí no me ha parecido penalti de ninguna manera, a mí me ha parecido un control orientado de Morientes que le ha salido mal. Lo vamos a ver ahora en la repetición, pero no tiene pinta de penalti, ahí está el pase de Zidane... No, 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 se cae solo Morientes, lo van a ver mejor ahí, el control malo de Morientes, se echa encima a Morientes del defensa, es al revés, no es el defensa el que va buscando a Morientes, vean cómo Morientes ya se está cayendo, el alemán se había metido la pierna, pero el balón había desaparecido y bueno, tantas veces manida ley de la compensación, Figo tiene la oportunidad de meter el partido al Real Madrid y que tengamos 7 minutos vibrantes. Ahí va Luis Figo para Diña, gol, gol del Real Madrid, pues vamos a tener 7 minutos vibrantes porque Figo acaba de poner en 2 a 1 para el Bayern de Muniz, siempre en el marcador, después del penalti inexistente sobre Morientes, buena la transformación de Figo, nada ha podido hacer Oliver Kahn, y tenemos partido nuevo, o casi nuevo, seminuevo al menos, de 6 minutos y medio, más el añadido, con Real Madrid 1, Bayern de Muniz 2. Era lo que estábamos pidiendo.